Para esta canción tenemos un invitado súper, súper especial. Es un gran amigo, un gran músico, pero sobre todo es un ser humano espectacular. Yo le digo de cariño Capullito, pero para ustedes les presento a Alexander Romero. ¡Bravo! Bienvenido Capullito. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de este maravilloso proyecto. Y pues vamos a hacer lo que más nos gusta. Así es. Esta canción se titula Contando el Tiempo, de Jorge Guerrero. Y bueno, vamos a brindar por tener hoy a este gran músico aquí en este proyecto. Capullito, a su salud. Salud. Yo voy a escuchar y a ver. Y a disfrutar y a echar palo. Un, dos, tres. Y a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar. Y hace un año, siete meses, con dos semanas, un día y amor de la vida mía Que rompimos con lo nuestro. Y me parece mentira Lo rápido que va el tiempo, como también me parece Que el juego de aquellos besos no se logro mantener Activo, activo ciento por ciento, matando también el amor Tan frondoso en el comienzo Y hace un año, siete meses, con dos semanas, un día y amor de la vida mía Que rompimos con lo nuestro Y me parece mentira Y me parece mentira Lo rápido que va el tiempo, como también me parece Que el juego de aquellos besos no se logro mantener Activo ciento por ciento, matando también el amor Tan frondoso en el comienzo Y en ese sentido yo Sin evadir sentimiento Y estoy pensando que Dios Y estoy pensando que Dios Preciso, justo y honesto A cada uno nos marcó El camino más correcto El día que finalizó Aquella unión de tormento Y en ese sentido yo Sin evadir sentimiento Y estoy pensando que Dios Preciso, justo y honesto A cada uno nos marcó El camino más correcto El día que finalizó Aquella unión de tormento ¡Woo! Contando el tiempo he vivido Como adaptándome al tiempo Y algunos malos momentos Y han ido con la palabra Pero hay recuerdos comunes Que nos taladran el alma Nos ponen muy pensativos Y nos perturban la calma Están allí como el río Con la creciente en el agua Que arrastra la arena a un lugar Hasta que forma una playa Contando el tiempo he vivido Como adaptándome al tiempo Y algunos malos momentos Y han ido con la palabra Pero hay recuerdos comunes Que nos taladran el alma Y nos ponen muy pensativos Y nos perturban la calma Están allí como el río Con la creciente en el agua Que arrastra la arena a un lugar Hasta que forma una playa La despedida dolió Fue dura, triste y amarga Ya que al decirnos adiós Ya que al decirnos adiós Me fulminó Me fulminó aquella lágrima Que cristalina quedó Enchupando tu pestaña Tu vida se derrumbó La mía no sé quién la cae La mía no sé quién la cae La mía no sé quién la cae ¡Bravo!